Auspicia este segmento Liliana Armanelli Propiedades. En barrio privado Rumenco, barrio Los Pinos, chalet de 178 metros cubiertos, sobre lote de 616 metros. Cuenta con hall de entrada, living comedor, cocina con muebles a medida y vistas al jardín, lavadero, toalette, tres dormitorios, el principal con baño en suite y vestidor. Baño completo, quincho semi cubierto con parrilla, parque y un cómodo garage. En planta alta encontramos un escritorio, amplio dormitorio, baño completo y terrazas de fácil acceso. Su valor, 290.000 dólares. Auspicio este segmento Liliana Armanelli Propiedades. Comuníquese al 223-423-6868.